El Ayuntamiento está poniendo en marcha el programa de digitalización Hortuilla Conecta. Este tiene como objetivo la reducción de la brecha digital. Para ello se van a llevar a cabo también dos jornadas de sensibilización. Una será el martes 17 de 11 a 2 en la zona del centro de salud y de 4 a 7 de la tarde en la Oque. Y el miércoles 18 de 11 a 2 en la plaza Ochartaga y de 4 a 7 de la tarde en Allegas, en la zona de los subportales arriba al lado de la carretera. La matriculación está abierta hasta el 31 de octubre en el SAC y también se podrá realizar en las dos jornadas de sensibilización. Y los talleres se darán en la Oque entre noviembre y diciembre. Los talleres son los siguientes. Taller para asociaciones sobre trámites online con la Administración Pública, trámites con la Diputación y el Ayuntamiento, uso básico del móvil, trámites online con la Anvide y SEPE, trámites online con Osaquidecha, aplicaciones, herramientas de Google y certificados digitales. Estos talleres serán de dos horas y media, excepto el de herramientas de Google, que serán de cinco horas. Gracias por ver el video.